Así que con el triunfo de Pache López en Euskadi, que tiene de lo vasco lo que yo de vulcaniano, o sea, la JETA y poco más, nos quedamos sin gobiernos nacionalistas en ninguna autonomía. Esa es la situación. ¿Alguna pregunta? Sí, una. ¿Quién es ese tío que tengo babante? Ese es Ancho Quintana, el candidato del Venegá. Es igual, no te preocupes, solo le conocen en su casa. Bueno, y ahí tampoco mucho. No digas nada, Ancho. Tampoco tenemos a nadie que emite tu voz. Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no estamos en ningún gobierno? Escolta, habla por ti. Yo sí estoy en un gobierno, ¿eh? No, perdona. Estás en un tripartito. Y tampoco es que hagas gran cosa. ¿Tu cargo cuál es? ¿Ministro de tocar los cojones en la presidencia? ¡Consellé! ¡Consellé de tocar los cojones en la presidencia! ¡Habla con propiedad! Vaya, que eres el mandado de los socialistas. ¡Yo no soy el mandado de nadie! ¿Sí? Hola, Mantilla. Nada, aquí reunido con un señor de Euskadi. No, Josep, no es lo que parece. ¡Que no! Que no son los mismos de Pepiñán. Pero, Monty, déjame que te explique. Vale, vale. Voy para allá. Lo siento. Mi mamá no me deja jugar con vosotros. ¿Lo veis? ¿Cómo vamos a derrotar al centralismo español si somos incapaces de dialogar entre nosotros? ¿Todavía estás aquí? Lo whoным de la B social? Mi papiñ�. Y vi cavalry. Lo que yo soy, ¿Cómo me mornings 5, 4 o 5, 4 o 5, 5 o 6? Lo que yo soy yo. Lo siento.